¿Qué tal amigos? ¡Al Sinoke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en un turnet y hoy voy a ser breve, les voy a decir el motivo de este video. Son dos razones. La primera es para decirles que ya tenemos Discord, tenemos Discord para los suscriptores. Le puse el nombre PatomexSubs, se los voy a dejar el enlace para que se puedan meter en la descripción del video. Y aparte se los voy a dejar en el primer comentario para que se unan todos los suscriptores del canal ahí al Discord y van a poder tener comunicación directa conmigo y con alguno de mis amigos de mi clan. La segunda razón del video es porque necesito a alguien que sepa crear mapas dentro de un turnet. Al igual que sepa manejar consolas y todo lo que tenga que ver con configuración de servers, de preferencia que sea la plataforma de GTX Gaming, no sé si alguien la conozca. Y por favor, les encargaría de favor que si saben crear mapas o si otra persona que sepa manejar o sepa configurar algún server, que me lo de haga saber en los comentarios, que me deje su Discord, yo me estaré comunicando con él. Al igual yo les voy a dejar ahí mi Discord para que me manden mensaje, si alguien de ustedes sabe crear mapas o sabe configurar servers, me serían de gran ayuda, ya que tengo un plan en mente y quisiera que me ayudaran en él. El plan que tengo en mente es crear un servidor y pues ocupo que me ayuden a crear el mapa a mi manera y ocupo que alguien que sepa configurar el servidor. Así que pues, por favor, ahí les encargo. Ahí les voy a dejar mis datos en los comentarios y en la descripción del video. En el primer comentario les dejo todos mis datos y por favor, si alguien sabe, se los repito, crear mapas o configurar, que me lo haga saber dejándome su Discord en los comentarios o que únicamente ahí me escribe y yo me comunico con él. Así que pues ya se lo saben, Dios los bendiga perros. Bye.